Hola que tal, muy buenas tardes, les saludo de Iván Sánchez de Servicio Orión y bueno aquí vamos a checar un fallo que tenemos en este Bora tenemos un fallo un poco fuerte, como vemos vamos a describir un poquito el fallo vamos a apagar el vehículo uno, pues bueno, marca eso si se fijan todos los cuadrantes de la palanca selectora o de aquí lo que nos indica la velocidad están prendidos, marca en Averian Airbag se queda prendido el testigo de luces, el EPC, el Check Engine luz de cruce derecha vamos a ver todo lo que nos marca luz de carretera al lado derecho, bueno ahorita podemos mostrarlo pero una de las cuestiones más importantes que tenemos aquí es que tenemos el EPC prendido, el Check y no acelera ahí estamos a fondo y ahí tenemos el el pedal a fondo y no acelera se queda prendido el ventilador y bueno ahorita estamos con el sencillito y carismático Backcom estamos revisando vamos a entrar a lo que viene siendo computadora de motor y vean los códigos que nos arroja sensor barométrico y sensor de presión lo que viene siendo el MAP nos está arrojando S nos está arrojando el sensor de temperatura de aire nos está arrojando el sensor de oxígeno banco 1, sensor 1 el circuito precalentor nos está arrojando el sensor 1 banco 1 igual circuito precalentor el sensor 1, banco 1 directamente el sensor de oxígeno sensor de cuerpo de aceleración sensor de cuerpo de aceleración 2 porque estos llevan 2 lo que viene siendo para que las señales sean cruzadas y el fallo está ahí presente no acelera trae prendido el ventilador si nos metemos vean al módulo de transmisión porque voy a entrar porque tenemos prendido todos los cuadrantes y vean lo que nos va a arrojar módulo de control de motor de hecho tenemos un video acerca de este código del 01314 que viene siendo comunicación con el módulo de motor y vamos a ver que nos arroja en el airbag porque está haciendo o porque está prendido el airbag vamos a leer los códigos módulo de control y dice que tenemos también falta de voltaje nos tocó apenas hace unos días uno que no nos entraba al módulo pero un rulletita miren lo que va lo que está haciendo el airbag a ver si lo vuelve a hacer se prende y se apaga solo se prende y se apagó no sé si no me fijé si fue porque entré al módulo y me salí pero bueno nos tocó apenas hace unos días subir uno que era por por este marcaba pero era el ABS no nos daba comunicación y tenía mal una corriente entonces si fuera alguna corriente yo quisiera pensar que no nos daría comunicación le voy a salir a ver si fue lo que lo que hizo el carro no ahí está si se me hace que fue de que me salí del módulo prendió y apagó dos veces ok falsa alarma y vamos a ver en la central eléctrica nos da todos códigos de falla terminal 30 bulbo de lámpara derecha bulbo de alta de lado derecho bulbo baja lado derecho terminal 30 de luz interior motor de limpiador terminal 30 ok como vemos todo apunta a partes eléctricas vamos a ir vamos a ir subiendo un poquito los avances de este carro no le prenden varias luces el carro llegó y nos comentó que empezaron a dejar de prender las luces pero ahorita pues ya definitivamente ya ni aceleró ya por eso lo dejó ya no aceleró se prendió el EPC ya no se apagó el ventilador empezó después con el ventilador y pues ahorita ya está así vamos a ir subiendo los avances y pues bueno este es un fallo que vamos a ir poco a poco subiéndolo a ver que que nos dicta pues bueno les saluda Iván Sánchez de Servicio y nos vemos hasta la próxima muy buena tarde